¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Te quiero hacer una pequeña aclaración. Yo en este momento estoy al frente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que es la entidad provincial que regula la matrícula profesional, para no crear confusiones. Círculos odontológicos tenemos en toda la provincia. Acá en Paraná, por supuesto, está el Círculo Odontológico de Paraná y ahí en otras localidades también. Bien, pero es otra instancia. En este caso usted tiene contacto directo con los profesionales. Exactamente, exactamente. El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos es la persona jurídica de derecho público que tiene delegada la potestad de parte del Poder Ejecutivo para otorgar y controlar la matrícula profesional, que es la matrícula habilitante para ejercer la profesión en la provincia. Bien. Me imagino que también deben llevar muchas inquietudes y más en este contexto donde estamos, porque venían peleando, por decirlo de algún modo, para volver a trabajar con protocolos muy estrictos que estuvimos conociendo. Y bueno, y ahora se da esta situación. En un lugar específicamente donde se toma esta decisión, pero me imagino debe alertar a toda la comunidad profesional. Sí, sí, por supuesto. La comunidad odontológica internacional y, por supuesto, la comunidad odontológica argentina y entrerriana están alertas desde el comienzo de la pandemia, habida cuenta de que somos, no hace falta ser muy especialistas para darse cuenta que somos la profesión de, una de las profesiones de más alto riesgo de contacto con el virus, ¿no? Piensen ustedes que nosotros tenemos una profesión de alta precisión que nos exige estar muy cerca de la boca del paciente, donde obviamente está la saliva, que se aloja el virus. A eso hay que sumarle que gran parte de nuestros procedimientos generan aerosoles, así que eso se genera la aerosolización de la saliva del paciente. En definitiva, estamos dentro de las dos o tres profesiones de más alto riesgo de transmisión y de contagio de este virus, ¿no?, del SARS-CoV-2. Así que desde el principio de año que estamos alertas, se han ido diseñando los diferentes protocolos, se han ido adaptando y adecuando también en virtud de los conocimientos que se iban generando desde el mundo científico. Y bueno, creo que la profesión ha tomado responsablemente esta situación, como lo ha hecho siempre. Nosotros ya tenemos, si bien muchos de nosotros no estábamos ejerciendo, pero conocemos perfectamente la historia de cuando se desató también la enfermedad del HIV. La odontología tuvo que hacer también un cambio radical en su modo de ejercer la profesión. Y bueno, ya estamos preparados para eso, ¿no? Bueno, está saltando, me imagino, también de lo que ha sucedido en el día de hoy con esta decisión del Sindicato de Empleados de Comercio en función de sus consultorios odontológicos. Sí, sí, sí. Nos parece una decisión muy adecuada, muy responsable. Nosotros, desde el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, hemos estado permanentemente en contacto y a la espera de las recomendaciones que surgían del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, a través del Comité de Organización de la Emergencia en Salud. En ese sentido, hemos estado siempre diseñando y adaptando nuestros protocolos, también como el resto de las actividades económicas del país, muy preocupados por el impacto económico que esto tiene en los consultorios. Imagínense ustedes que no solamente el hecho de tener las primeras semanas de las medidas de aislamiento, los consultorios estuvieron prácticamente cerrados. Nosotros teníamos autorizado solamente la atención de urgencias y emergencias, con excepción de los casos con síntomas respiratorios o sospechosos de COVID, que directamente había que derivarlos a los centros asistenciales. Así que también preocupados por el impacto económico que esto está trayendo en los consultorios de los profesionales odontólogos. Claro, porque se venía hablando en ese sentido hasta el económico, la inversión que también que había que hacer en función de garantizar los protocolos. Es decir, tampoco era una vuelta a trabajar tan sencilla. No, 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 para nada. La odontología ha cambiado radicalmente. La frecuencia de atención de pacientes se ha espaciado. Las recomendaciones de las autoridades sanitaria indican una hora entre paciente y paciente para permitir la ventilación de los ambientes, la desinfección de las superficies. Y bueno, a eso hay que sumarle también obviamente la cantidad de elementos extras de los que ya estábamos acostumbrados nosotros a utilizar tanto para el paciente como para el profesional. Así que sí, la profesión está movilizada, está atenta, está preparada. Nosotros somos profesionales universitarios, capacitados, trabajamos con la salud humana, trabajamos en el marco de promover la salud, de prevenir las enfermedades, pero también nos desempeñamos en el campo de la enfermedad. La principal función de la odontología es restablecer la salud del paciente que la perdió y mantenerla en el tiempo. Esas son las medidas preventivas. Así que... Ricardo, y de ahora en adelante en Paraná específicamente, ¿cómo se empieza a trabajar? ¿Cuál es el panorama? Sobre todo a partir de esto que veníamos contando con unas decisiones parciales, pero también con un contexto que inevitablemente obliga a tomar o prestar más atención. Sí, sí, estos últimos dos o tres días el panorama ha cambiado, obviamente. Nosotros estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias, que también tengo que hacer un párrafo aparte y un reconocimiento, tanto desde la Secretaría de Salud, de la Dirección de Odontología. Bueno, se da la casualidad que yo trabajo ahí también, así que estoy ahí todas las mañanas. Sí, de hecho nos señalaban desde el sindicato que ustedes mismos habían pedido que se avance de esta manera. Sí, sí, sí. El colegio el 24 de abril presentó un protocolo para ampliar... Esto basado en la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional. Hicimos un pedido con el protocolo específico. Ese pedido para ampliar las prestaciones habilitadas para llevar adelante fue autorizado por el Ministerio de Salud el día 13 de mayo a través de la resolución 1254. Y esa es la situación que prima hasta el momento. Independientemente de lo que ha ocurrido en esta clínica de OSECAC, nosotros todavía no tenemos ninguna otra información. Nuestra vinculación con el COES es constante y permanente, así que en el mismo instante en que recibamos algún otro tipo de orden, de indicación o de recomendación, la vamos a hacer saber tanto a nuestros profesionales como a la población en general. Lo último, Ricardo, es... Bueno, con este contexto, este panorama económico que señalabas complicado, ¿cuál es la salida profesional de aquí en adelante? ¿Se ha hablado de algún tipo de asistencia, algún tipo de recurso que se pueda generar para poder paliar la situación? Si hablamos desde el punto de vista económico, hay una situación que se venía presentando ya hace varios años en nuestra profesión, que es la atención a través del sistema de obras sociales. Era un sistema que estaba prácticamente acabado y como hemos aprendido a lo largo de la historia del mundo, las guerras, las pandemias y las epidemias no cambian el curso de la historia, sino que lo aceleran. Y bueno, acá se produjo un aceleramiento de este proceso final, definitivo. La profesión odontológica a nivel país y obviamente también en Entre Ríos ha entendido que este sistema de atención por obras sociales está terminado. Así no se puede seguir atendiendo. Los aranceles muchas veces no alcanzan a cubrir ni los costos de las prestaciones que nosotros realizamos. Y los plazos de pago a veces han llegado hasta cuatro o cinco meses de atraso en un contexto altamente inflacionario, con costos e insumos dolarizados. Digamos, una ecuación que no cierra bajo ningún punto de vista. Así que independientemente de todas las cuestiones biológicas, técnicas, de bioseguridad, que la odontología está reviendo para la salida de la pandemia, lo que nosotros estamos convencidos es que este sistema de atención por obras sociales llegó a su fin. Hay que rever los convenios, hay que rever los aranceles, hay que rever los plazos de pago, hay que sentarse en una mesa de diálogo con todos los actores. Tienen que estar presentes las obras sociales, tienen que estar presentes los representantes de los pacientes. Obviamente el colegio de odontólogos de Entre Ríos defendiendo la dignidad del ejercicio profesional. Y las entidades intermedias, como mencionábamos hoy, los círculos odontológicos, la asociación odontológica, también tienen que estar sentados en esta mesa para rever y reformular todo este sistema para hacerlo sustentable. Un sistema que ha dado determinados resultados en algún momento de la historia, pero que a nuestro entender está terminado.